¡Las emociones me hacen sentir mal! ¡De hecho, deseo no tener emociones! ¡Emoción! ¡Fue raro! ¿Qué sientes, Stevie? Nada. Aún recuerdo ver cuando te perdí Aún vive en mí ese adiós sin fin Me alejé sin decir nada de una historia fracasada Y hoy te busco ilusionado como un barco abandonado Dando vueltas en la nada En un mar de agua salada Cómo duele tu partida Aún no encuentro una salida Este amor no es amor si tú no estás Este amor no es amor si tú no estás Ya no hay más recuerdos para mí en ti Donde nos amemos hasta ver el fin Se me acaba el tiempo Si tú no estás Se me acaba el aire sin ti Se me acaba el tiempo Si tú no estás Se me acaba el aire sin ti En otros cuerpos te busqué sin fin Tan solo en sueños te miré a ti Como tú no hay más recuerdos para mí en ti Como tú no hay dos Este amor no es amor si tú no estás Este amor duele amor si tú no estás Se me acaba el tiempo Se me acaban las noches Los días Y tú no sales de mi mente No sales de mi mente No sales de mi mente